Pues ya listos para jugar contra los Seahawks, ¿no? Y a platicar un poquito, que me den sus impresiones, cómo vieron contra los Packers, cómo vieron ese juego, ¿no? Espero que no se hayan desmayado, yo estuve a punto del colapso, pero ahí platíquenme, ¿qué show? Vamos a entrarle ya al juego, vamos a jugarlo contra los Seahawks, nos toca recibirlos en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, saludos a toda la banda de YouTube, no, bienvenidos a la simulación. Francisco 911 dice, es aquí donde uno se puede desahogar con la derrota de nuestros adorados Niners. Es correcto, amigo, ya se desahogaron un montón ahí en el canal, en el podcast, ¿no? Ya sacaron todos, ya sacamos todos nuestros traumas, pero aquí podemos platicar más en vivo y a todo color. Vamos a darle, vamos a darle porque los Seahawks, no es quien no la hizo, sino quien nos la va a pagar, así que yo confío mucho en que los Niners hagan algo porque, pues no tenemos secundaria, no tenemos corredores, bueno, igual el Aya Miche ya está. Dice, para mí Jimmy G demostró por qué no será el futuro, pero también por qué es el presente. Es que Jimmy G es uno de los corebacks más, más gitanos, decía mi padre de la NFL, te juega una media, un medio juego del nabo y luego te hace una ofensiva o dos que dices, no manches, qué tranza y si así jugara todo el juego sería otra. Digo, sabemos que ningún coreback puede jugar todo el tiempo bien, ¿no? Ni Rodgers por ahí falló un pase, solito Adams y la voló, ¿no? Entonces todos tienen sus errores, pero Jimmy tiene unos altibajos que a veces sí es desesperante, sin embargo, creo que si Shanahan le da más confianza, porque entre que no le da más confianza y entre que no mete a Lance y Shanahan está ahí atascado en que, pues no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo le va Jimmy contra los Seahawks, que seguramente le van a estar disparando y disparando y disparando con la pobre defensa que traen estos carnales. Porque son la peor defensa de la liga, déjenme que les diga, ¿eh? Semana 4, Seahawks la peor defensa de la liga. Ver a los corners que traemos esta temporada me hace pensar que estaríamos mejor con Witherspoon. ¡Ja, ja, no! No creo, no, no, no invoques al diablo. También pienso que todos se están guardando su mejor nivel para después de mitad de temporada. Sí puede ser, hermano, pero... Dice... Saludos, Carlos, otra vez nuevamente, por segunda ocasión, te saludo, hermano. No solo SF, sino todos los equipos. Sí, todos los equipos, pero o sea, sí puede ser, hermano, pero también hay que tener cuidado porque entre que te andas guardando todo para media temporada, pierdes un, dos juegos que luego te van a costar al final. Entonces, eso es con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y empiezan las acciones. Ya estamos aquí en la simulación de Canal 49. Estamos aquí en Twitch y esto se está retransmitiendo. ¡Ah! Para... Para... YouTube. Y esto es a los hijos desde la yarda 29 de Russell Wilson, que es el único hombre que realmente me preocupa de los halcones marinos. Entre, bueno, Tyler Lockett y DK Metcalf. También hago es que se ataque aéreo. Digo, viendo lo que nos hizo Green Bay, ya no sé ni qué esperar lo que nos puede hacer Seattle. Sí me da un poquito de miedo, neta. Frankutti 911. Dice, nos ayudaron un montón los refs, qué vergüenza. Carlos Esquivel 343. De acuerdo, Frank. De acuerdo, Frankutti. Qué mal que estás tan lejos, mi Pablo, me gustaría conserte. Sí, hermano. Pues mira, yo creo que el que está lejos eres tú. Porque estoy en la Ciudad de México. Si hablamos del centro del país. Pero pues ahí si hicieras el esfuerzo por hacer... Si hubieras hecho el esfuerzo por acercarte. Pero no te preocupes. Vamos a ver cómo le hacemos después. De que nos vamos a conocer algún día. Lo vamos a hacer. Tengo pensado hacer algo en un futuro. Ya más que pase bien la pandemia. Porque se ando ciscadón. Ahorita gente cercana mía se enfermó. Entonces no, no le quiero jugar al vivo. Está cañón. Parece que ya y luego no. Entonces mejor ya que todo pase. Vamos a hacer algo. Vas a ver que sí. ¡Ah, no puede ser! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Y le llegué con todo. Le llegué con hitzik. Dice. Tenemos que hacer una fiesta niner. Definitivamente carnal. Vamos a hacer una fiesta niner algún día. Ya veré. Ya que se pueda. Vamos a tratar de convocar. A todos los niners que quieran caerle. Dice. Tan malos Seahawks que en septiembre y Wilson no está en conversación de MVP XD. Eso está cañón porque sí. Carlos es nivel 340 y 3. Dice. O también organizarnos para ver un partido con puro niner. Así es carnal. Nos gustaría organizar algo así bien choncho para que le caigan de todos lados. Ya saben que los clubes de fans se pelean y se dividen. Pero pues yo como no pertenezco a ninguno entonces convoco a todos y todos los que le quieran caer se pondría chido. Y sí, los Seahawks este... Pues Seahawks no, eh. Siempre tiene estos arranques meteóricos en la temporada y esta vez octavo coreback de la NFL semana 4. Entonces no, no. Ahorita Seahawks está un poco desaparecido. Sabía, sabía que le tenía que cargar. No ha llegado mi coach, el perro. Creo que anda enojado conmigo. Se nos, se nos, se nos, este... Bueno, el temperamento de repente, pero... Ese perro vengo a coachar. Me están moviendo bien el balón los Seahawks. Espero que eso no pase el 2-5. Porque ya me cansé de ver que la defensa nomás por el centro nada. Y el perímetro nada. Y todos nada. Mala decisión de Carson. Se mete. Pero están en tercera y una. A ver. Vamos por la cabeza de Wilson. Frankuti 911. Sí, se mete. Dice. Ya están queriendo correr a Carroll. Están mal los Seahawks. Es que lo de... Los Esquivel 343. Dice. Viste que Ufanga inició una jugada con los Packers. Sí, lo de... Lo de Carroll. Ya, ya... Ya lleva rato, eh. Que como que le están perdiendo la fe, la directiva. Porque no da resultados. Creo que ya se quedó, se estancó. No está innovando nada. Y... Básicamente el equipo de Seahawks no va a ningún lado. Y sí vio Ufanga. Yo la verdad quisiera ver más a Ufanga. De repente Jimmy Ward. Me sigue haciendo cosas que no me gustan. Que no me convencen. Alans guión bajo 17. Dice. No puedes hacer que se pueda bajar la calidad. Aquí llovió y dejó todo pedoro el internet. XD, XD, XD. No. No, mi ala no se puede. Acá también llovió. De hecho, está medio tronando el cielo. Así que si se vuelve a ir la luz. Ahí les encargo. Si se va la señal. No, no es mi culpa. Este... Está yendo la señal medio gacho. Me arrastraron. Dice. F. Lo siento Alan, pero no se puede. Sí. Y me dicen que... Me pusieron ahí meta completada. Un touchdown por tierra y no fui yo. Me arrastraron los Seahawks. Y eso no está chido. Es que todavía ando desanimado. Todavía ando como en shock con lo de Green Bay. Pero ya me tengo que aplicar. Estamos... ¡Despertar! Dice. Hola Pablo y banda. ¿Cómo están? Empezaron hace mucho. Vamos con la dosis Niner Gamer. Francisco Contreras. ¿Cómo estás hermano? La dosis Niner. Ya estamos acá. No, no tiene mucho. Mira. Nada más un cuarto. Casi un cuarto. Me acaban de anotar los Seahawks. Vamos perdiendo. Todavía no reacciono del domingo. Pero pues ya tengo que ponerme las filas porque... Esto no está chido. Tengo que jugar concentrado. Todo sigo pensando en cómo le pudimos saber. Es que no puede ser. Que siempre nos pasa eso ya. Shanahanearla. Ya estoy harto de las Shanahaneadas. No, en este caso pues fue Demeko Ryans. Pero también Shanahan. Es el head coach. Tendría que haber ahí. Doble cobertura. Alanskyo bajo 17. Davante Adams. Dice. Hay que quedarnos con lo bueno. Se le pudo remontar a un contendiente y no perdimos por paliza como Seatle. Y fíjate que sí tienes toda la razón Alan. Yo pensé que... Yo en algún momento pensé que nos iban a dar la rastrada en nuestra vida. F. Contreras 316. Dice. Yo también sigo golpeado. No he visto nada de NFL en YouTube ni nada. Ni siquiera has visto el podcast. Francisco. No, man. No lo puedo creer. Ese lo tienes que ver. Este... Sí, pues hay que sacarlo lo rescatable. Yo estoy de acuerdo. Pero es que estuvo cañón, man. Estuvo cañón. A mí sí me... Sí me choqueó esa onda. ¡Adién! De hecho tengo que hacer cambios ahorita que me acuerdo porque... Tenemos otra vez un hospital. No sé si se acuerdan. Ya no tenemos a... Josh Norman. Ya tenemos a Kevon Williams. Dice. A ver lo positivo. ¿Qué clase de jugadores Justic es mi ídolo ese cabrón? Es correcto hermanos. Justic. Yo por eso les he hablado tanto y tanto de Justic. Porque ese cuate es... Ah, manchen. Está en otro nivel. Y si Chanahan lo involucrara un poco más como lo involucró el domingo. Más aparte de las armas que tiene. Sin necesidad de no tener corredores. Otro gallo cantaría. Justic. Involucrado más en el juego sería otra cosa. Dice. Josh Norman se espera que juegue el domingo. Fin 14-11-20. ¡Ojalá! ¿Qué opinas del nuevo CV que firmaron? Alance. Es del montón, hermano. Dice. ¿Crees que los Seahawks se hundan más? Esta semana versus SF y la siguiente contra Rams. F Contreras 316. Dice. Solo el podcast tuyo, hermano. Pero nada de otros canales donde seguro nos pegan duro y que somos de mentira y bla, bla, bla. Frankuti 911. Dice. Un FB que juega como receptor está adelantado a su época. A ver, vámonos, vámonos poco a poco. Ya lo dice Jack. Josh Norman se espera que juegue el domingo. Ojalá pudiera porque pues sí salió con un trancasasazo en el pecho para evitar el touchdown. Mis respetos. Ojalá sí esté listo. ¿Qué opinas del nuevo córnero? Pues yo creo que es un practice squad que pues no, no creo que aporte nada. Sherman ya firmó con Tampa. Y eso sí me dio como cosita porque necesitábamos ahí alguien con experiencia. ¿Crees que los Seahawks se hundan más? Esta semana es importante porque son divisionales. Los Rams van contra Arizona y San Francisco Seattle. Entonces ahí los que ganen pues se pueden empezar a pelear un poco la división. De hecho nos convendría que Arizona le gane a los Rams porque llevo más duros a los Rams. Inclusive el que pierda nos ayuda pero si hay que ganar la Seahawks. El de Aseahawks lo pueden vender al hoyo una derrota. Le van a salir a jugar con todo. Solo el podcast. Qué bueno sí porque luego nada más nos están tirando calabaza en todos lados. Un fallback que juega como receptor está adelantado a su época. Definitivamente carnal. Definitivamente lo de Juscek es de otro planeta. Y ya no sé ni cómo describirlo. Pero sí. Jason Barrett no está. Ni a Manuel Mosley. Vamos a meter ahí a Manuel Mosley. Y el otro esquinero. Los esquineros Mosley. Y aquí ni siquiera. Todavía está Clintondix. No me han actualizado el roster. Y eso que tengo la más reciente. En fin. Vamos a meter a... ¿Dónde está? De Modril de Noem. Fin 14, 11, 20. Como el 2. Dice que incluso lo usan como corredor. Es que lo usan como corredor. Lo usan como fullback. Lo usan como ala cerrada. Lo usan como receptor. O sea, lo de Juscek es bestial porque es un todólogo. Ese hombre ya está en los cambios. Cutie 911. Dice. Fui al único al que lo hicieron enojar las declaraciones de Sermanoil. Es que... ¿Qué dijo? Cuéntame, ¿qué dijo? Dice. Kitel está en duda. Kinlab también como siempre. Alans-17. Dice. Yo en la quiniela pondré al Seatle porque las últimas semanas los puse y perdieron. Ojalá esta semana también xdxd. Primero, este, cuéntame, ¿qué dijo Sherman? ¿Qué declaraciones fueron las que te molestaron, hermano? Porque yo nada más vi que, pues, prefería tomar la oportunidad de Tampa. Pero que sí lo habían buscado mucho Seattle y San Francisco. Kirill está en duda. No, lo de Kirill es una lesión leve. Pero dicen que va a estar el bal día a día. Pero sí va a jugar. Kinlab. Ya, ya no voy a hablar de Kinlow porque luego se enojan los Kinlow lovers. Pero, pues, si juega o no, realmente creo que tampoco hace mucha diferencia. Yo en la quiniela pondría a ser él porque... Todo lo que, todo lo que se pueda para que... Para que pierdan los... Los Seatle, hermano. Todos los rituales que se puedan. ¡No llegué! ¡No llegué! Me la voy a jugar. Shanahan pateó en cuarta y una en el medio campo. Y eso no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, de verdad. Una mente como la de Shanahan patear... En cuarta y una en medio campo. Con el juego como estaba. Frankuti 911. Dice... Dijo que Tampa era su mejor opción y que Brady hablo personalmente con él y no podía dejar pasar jugar con él. Pues es que mira, hermano, si lo ves... Si lo ves fríamente... ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Ah! Si lo ves fríamente... Pues también San Francisco lo pudo tomar y no lo tomó. Decidieron... Se decidieron por Josh Norman, ¿no? Entonces yo creo que él dijo... Ah, pues si no me quieren y no me quisieron como primera opción. ¡Adiós! Ja, 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 que sí y después dijo que se arrepentía. F. Contreras 316. Dice... Pablo, ¿por cuál corner tú harías un trade? Para reforzar nuestra secundaria. Híjole, amigo, es que es bien complicado ese tema porque de entrada no tenemos draft. O sea, para hacer un trade por un buen esquinero no tenemos draft. Nada. Entonces, este... Bien. Entonces, pues no tenemos que dar en el draft por un esquinero elite. ¿Algún y un segundón? Pues no sé. Había que ver que está disponible, pero según yo ya no hay mucho. Las Panteras creo que se llevaron uno muy bueno. No sé quién se llevó uno muy bueno. Y jugadores, pues ahí está Cañón. ¿A quién sueltas? No, porque te van a pedir... Te van a pedir... ¿Qué te gusta? Un juice check, te van a pedir un kill, te van a pedir un... Warner, pues te vas a soltar por un esquinero. Y luego, para como estamos, se nos lastima y adiós todo. Entonces... Y aparte, viendo la directiva de los Niners, no creo que haga nada, eh. Sherman va a regresar a mi lista negra. Ya lo había perdonado. Ya lo habías perdonado. ¡Corre, Garopulo, corre! ¡Touchdown! Sí, Sherman va a tener que volver a la lista negra. Y si es que nos encontramos en playoffs, no les cuento por qué. Me voy a volver a odiar con todo el odio de mi corazón al señor Sherman. Si se le ocurre enfrentarnos en playoffs. ¡Ay, no quiero ver eso! ¡Neta! Pero a mí, fíjense, se me hace bien extraño. Porque lo que hizo Sherman... O sea, meritaría una sanción de la NFL. Mínimo que lo suspendieran unos juegos. Y parece que no le van a hacer nada. No sé si porque va a jugar a los Pucaneros. Dice... Soy el único que cree que Kejimi es más Mavevel. Bienvenido. Bienvenido, Armando 2537 a la familia. Bienvenido. Rancuti 911. Dice... Los jaguares E.J. Henderson. Excelente corner porque no hicimos nosotros ese trade. Ese es al que me refería, CJ Henderson. No sé por qué no. No sé por qué. Es que, híjole, la directiva de San Francisco es muy pasiva. Yo también veo a Carlos. Yo también veo a Garó por lo más movible. O sea, inclusive te das cuenta ya está jugando incluso sin la rodillera. Tiene más confianza. Ya se mueve más. Se me sigue poniendo muy nervioso de repente. Pero pues con el guardia derecho que tenemos. Cualquiera se pone nervioso. CJ Henderson se nos fue. Yo creo que era de lo último. Chido que había como disponible. Yo, la neta, ya lo veo bien complicado. Ahorita un esquinero. Ojalá Norman regrese y ya nos hace un paro, ¿no? Ay, se le cayó, se le cayó, se le cayó. Este, Emmanuel Modley no lo hace mal, pero no es el hit. Lo quemaron y hizo una interferencia horrenda. De Modler y de Noir. Pues ya se vio que es bueno el chavo, pero todavía le falta un tramote por caminar. Y nuestros profundos perdidos. Guardia y Tart. Horribles. Alans-bajo-17. Dice. Brunskill se guarda sus energías para enfrentar a Donald. Pues entonces que lo metan hasta que juguemos con los Rams. Porque si no, la neta, no está ayudando mucho. ¿A dónde no llegó? ¡Sí, señor! En Arizona le está ganando a Los Ángeles. ¡Será! Los esquive el 343. Dice. Donald es el hijo de Brunskill. Ojalá, hermano. Porque este año lo vamos a necesitar que se aplique contra los Rams. Los Rams están jugando bien cañón. Y de repente yo no me explico cómo hay equipos que hacen movimientos como el Tampa, ¿no? Ya con todo el talento que tiene, todavía se traen a Sherman. Creo que eso es querer ganar. De repente San Francisco sí se me... Se me duermen, se me aplacan, se me... Seguiré soñando con Gilmore. En el juego pasado mandaron a Lenor al matadero. F. Contreras 316. Dice. Yo estoy enojado y con ardor anal. Pero no rasgo vestiduras. Creo que fue una mala noche del Pass Rush. Y si no fuera a ayer le dábamos la voltereta. Sí, mira, yo creo que... Seguiré soñando con Gilmore. Sí, lo de Gilmore. Pues no cuesta nada soñar, ¿no? Pero vendimos mucho por Lance. Está cañón que llegue Gilmore. Los Patriotas mínimo van a pedir este... Pues algo. Los Patriotas van a pedir rondas de draft. Una primera o dos primeras de diferentes drafts no tenemos. Pero seguiremos soñando. Yo estoy dejado con ardor anal. Pero no rasgo las vestiduras. Creo que fue una mala noche del Pass Rush. Es que imagínense, enfrentamos una línea ofensiva de Tampa, de Green Bay, parchada. Y no pudimos a la bobosa, nadie llegaba. Digo, Roger se deshacía del balón súper rápido. Y es que ahí también la secundaria, pues ni al caso, no perdida. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Warner, bien! Se recibe el 343. Dice... Yo también creo que el Pass Rush solo Armstead hizo una captura. Sí, solo Armstead. Y la verdad es que fuera de esa captura Armstead se llevó una tacleada. Una mísera tacleada en todo el partido. O sea... Neta, está cañón. Así... No sé... Puede, me cae. Alans-17 Dice... Yo me salí de los grupos de 49S. Dijeron tantas mamadas que de plano no sé ni qué pensar de esa gente XDXD. Mira, yo no tengo nada en contra de que la gente opine. Pero a veces opinan como... Frankuti 911 Dice... Ayer soltó los pases en 2-3 segundos. Su juego fue perfecto y así tiraba profundo. De hecho, sí, hermano. Creo que ese es un punto bien importante. Rogers jugó perfecto. Y entonces nos damos cuenta que para ganarle a San Pancho... Le tienes que jugar así. Tienes que tener un callback que le juegue así. No usamos nada de ganar 37 segundos de ir 3-0. 37 segundos de ir 3-0. ¿Y no pasó? Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Primero y 10. ¡Ah, tiempo! Se me está acabando. No me avisan. Rogers, sí. Goal Niners. Carlos Esquivel. Saben que los que son aquí, este... Que se unieron. Los que ya están suscritos pueden utilizar el emoticono. Por ahí voy a empezar a subir otros más. Este... Saben que ahí están ya las donaciones. Quien quiera aportar para la causa. Para que este canal siga avanzando. También bienvenido. ¡Ah, bien! ¡Bien! F. Contreras, 316. Dice... Y solo hay un Rogers. Por eso no estoy con depresión. Es correcto, amigos. Sí, yo creo que para que esta defensa de San Francisco sea... Maniatada de esa manera como fue... Necesitamos enfrentar a un Rogers. Porque... Rogers está en otro mundo. La verdad. Ranghuti 911. Dice... No hay pass rush que le llegue al Juve en 2 segundos. Aún la privosa hizo lo que pudo. Lo que no entiendo es lo de Adams. Eso. Sí, el pass rush hizo lo que pudo, ¿no? Hasta donde pudo. 2.2 segundos de ahí. Que fue más o menos el promedio de Rogers. Quien le llega a nadie le va a llegar. Como dices, bien dicho. Frank Huti. Frank Huti 911. Querido amigo. En 2.3 segundos a ningún Corvac le puedes llegar. Es imposible. Y luego con el perímetro que tenemos. Pues menos. Cuando le ibas a llegar tiraba los pases largos. Quemaba horrible a nuestro... A nuestro perímetro. O había interferencia. Pues pues no había manera. Dos touchdowns por tierra de Garópolo, ¿eh? Ahí les encargo. ¡Poqué! ¡Rinlow! no te deja ver carnal este es que te digo y aquí no está lloviendo nomás está tronando el cielo ya se cayó el cielo hace rato pero ahorita no está lloviendo cuéntenme cuéntenme los que andan todavía por ahí yo creo que andan todos cuéntenme como ven el juego contra Seattle así la neta si creen que vayamos a ganar no creen que vayamos a ganar que necesitamos para ganar ah cual es la clave para detener a Wilson platiquenme ustedes me gustaría leer sus opiniones Ken Madden Arizona le está ganando Rans Suki 911 dice los Seahawks creen que siempre que nos van a ganar como deseo hundirlos de una vez fin 14 11 20 dice creo que nos pueden quemar bien feo la secundaria otra vez fin 14 11 20 dice que espero y no pase F Contreras 316 dice lo que si me preocupa es que si los 17 juegos serán de infarto no se si aguantare toda la temporada bueno pues a ver los Seahawks creen que siempre que nos van a ganar como si siempre siempre nos y es que siempre nos hacen nos vuelven un dolor de cabeza los Seahawks siempre creo que nos pueden quemar bien feo la secundaria otra vez de acuerdo creo que ahí va a estar todo el show espero y no pase yo tampoco lo que si me preocupa es que si los 17 juegos parece que van a ser de infarto hermano dice los Seahawks vayan como vayan siempre dan pelea eso es lo que le digo yo a mi sobrino no ya les había platicado House Divided tengo un sobrino que le va a los Seahawks y es lo que yo le decía porque él me decía no a los Niners nos van a aplastar le dije no creo así aplastar no creo bueno la onda es esa van a dar mucha pelea yo creo que si nos van a dar mucha pelea los Seahawks va a ser cerrado otra vez como han sido todos los juegos moneda al aire la defensa que más se rifa es la que va a sacar el juego me viene Yushek ese es Yushek yo creo que hay una tendencia donde los Seahawks nos ganan en cada y nosotros ganamos en Seatle las Vegas Tecat como estas bienvenido carnal bienvenido aquí a Twitch a la transmisión ya estamos en el tercer cuarto bienvenido los Seahawks como vayan como vayan siempre nos van a si los Seahawks son los Seahawks siempre son ese dolor de cabeza hay una tendencia donde los Seahawks nos ganan en casa y nosotros ganamos en Seatle pero la temporada pasada nos ganaron los dos ahí te encargo entonces este a ver que tal nos va yo tengo fe pero Wilson es Wilson así como dije Rogers es Rogers con Wilson no se juega y si a Wilson no le metemos presión dice tras Hermen fue bien triste verlo jugar es malísimo Michel será el RB de esta generación ojalá Alan-bajo 17 dice el superbol de Seatle es cuando enfrenta a SF bien pues pareciera amigo mira Tracer Moon pues es que es eso Tracer Moon es un corredor que trajeron para ganar las dos tres yardas como la que ganó para anotar pero no va a ser el corredor de batalla o sea no es el corredor que nos va corre corre bloquea no es el corredor que nos va a arrastrar 15 20 yardas como Monster el superbol de Seatle si pues es que creo que el superbol de Seatle al menos de Arizona se enfrentara a los Niners dice igual que el de los empacadores que en su festejo parecía que hubieran ganado el superbol si estaban muy emocionaditos no muy emocionadillos los que pase bien muy emocionaditos los Packers y sus aficionados como si hubieran ganado el superbol de acuerdo pero pues bueno tal vez nosotros hubiera gustado igual ante un juego tan cerrado puede ser ah si estaba cerrada no tuve que haberla sacado seguro que va a estar el reto Mustard ya que si juntas se juntan 1500 monedas me aviento el reto Mustard es un juego que va a aventar solamente corriendo el balón touchdown touchdown Tracer hablando mal de Sermon y anota siempre pasa las moneditas recuerden que se las da a Twitch solamente por ver mis transmisiones y son gratuitas y no me dan nada solamente va a jugar que ya genera lance en zona roja en todas partes si la verdad que si ya pero a mi me gustaría ya más que Shanahan lo empezara si lo va a utilizar lo utilice más en todas las zonas del campo aquel juego de pretemporada donde los estuvo cambiando estuvo bien chido ¿crees que esta semana podamos regresar al juego terrestre? pues si está elaya mitchell podría ser si regresa elaya mitchell que parece que sí podría ser que San Francisco vuelva a tener algo de ataque terrestre porque pues obviamente no va a haber relevo ¿no? Stray Sermon no es quien lo va a relevar y a Michael Hastings no sé hasta semana 8 creo que va a regresar yo les repito había yo leído recién que se operó Jeff Wilson que se esperaba que la semana 4 ya estuviera de regreso pero pues no he escuchado nada supongo que no va a estar ojalá si estuviera Wilson y Mitchell pues yo creo que sí podríamos tener ataque terrestre pero así como veo las cosas van a volver a poner a Juszczyk de corredor y no está tan chido eso Frankuti 911 dice si yo también escuché que Wilson está cerca de regresar ojalá regresara Frankuti porque ese cuate sí a mí me aparte que me gusta cómo juega pues otro monster este lanzaría un parototote nada más que no se lastima porque también es bien de cristal el señor Jeff Wilson cada dos juegos se lastiman dos ahí te encargo este es al que no sé quién va a cubrir uno a uno al señor DK Metcalf DK Metcalf es un monstruote que la neta sí da miedo ahí está para eso es para lo que tiene que servir Kinglow y no lo veo no lo veo haciendo nada de lo que se espera se acabó el tercer cuarto 21 a 7 son 14 puntos pero los hijos se están volviendo 16 dice deberían retomar Simba Webster pero es que creo que ese ya lo agarraron los 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 que sí yo no creo que lo vayan agarrar dice sermen no es un mal jugador en el college muy bueno y prácticamente el ataque de Ohio tengo fe en que solo le falta ritmo ojalá amigo lo que pasa es que no tiene la aceleración de otros este de otros corredores no digo que sea malo pero el sistema de no puede ser ya lo tenía el sistema de los de los Niners necesita corebacks y muchos más elusivos más rápidos para explotar el hueco y ser monstruo tiene un paso menos y eso es lo que lo pone en desventaja en comparación con 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 monster con wilson con nichel con hasty cuando los hijos y cuando wilson empieza a hacer esto en la vida real es cuando a mí me salen canas de todos los colores así ya de veras y yo espero que este domingo no lo vaya a hacer porque me va a dar no sé qué ¿y ahora qué? le pegué al coreback van a decir F Contreras 316 dice Sermen es corredor de zona roja es correcto amigo Sermen es para ganar esas yardas complicadas ¿a dónde bosa? tenemos que fajar en zona roja franquete franquete 911 paralo paralo dice la pregunta es quién va a cubrir a Metcalf esa es la gran pregunta franquete esa es la pregunta de los 60 mil millones de dólares quién demonios va a cubrir a Metcalf y a lo que sobre todo si nuestro pass rush no funciona si le seguimos si le damos tiempo a Wilson por eso también se deshace del balón muy rápido aparte puede alargar las jugadas todos no les cuento eso va a estar de pesadilla y luego que San Francisco se tarda en carburar dos cuartos para empezar a hacer las cosas si está peligrosa el asunto o sea si me tiene preocupado el juego de sal porque perder no nos mete al hoyo pero nos complica mucho la existencia sobre todo porque luego sigue Arizona y luego el bye y ya yo creo que Garopolo F. Contreras 316 dice arroba franquete 911 lo cubrirán nuestra oración es Ijebus Jebus o Jehusus o Belzebú quién lo va a cubrir pues sí nuestras oraciones amigo creo que sí no va a haber de otra vamos a tener que prender todas las veladoras para aquí Pablo tú qué opinas este juego va a ser un juego de ofertas sí yo creo que las defensas no van a hacer mucho había un rumor de que Cahill va a utilizar más alance en el partido pues mira yo pensé que lo iba a hacer contra Green Bay y no lo hizo primero apenas este juego va a ser un juego de ofensiva sí las defensas bueno la de Cahill es la peor de la liga y San Francisco la verdad como está pues bajó era la 9 la semana pasada esta semana ya es la 16 entonces así se va a ir cayendo si no hacemos nada ya se me lastima otro este creo que es Kinlow ah qué raro Kyle va a utilizar más alance pues yo contra Green Bay pensé que lo iba a hacer creo que Cahill es una buena oportunidad para intentarlo no no ahora este quién es Mitchell ya le pusieron el 34 ahí está la ventana bien con ello ahí era el pase quién fue Sherman vamos a que Nárbolo ya si se va a tronar que se truene bien bien eso es por la yardita le seguimos ganando al reloj seguimos moviendo las cadenas ya completó otra meta 503 yardas por tierra de 500 que nos pedían dice juego de ofensivas pero entre la DSF y Seattle cuál es mejor Frankuti 911 uy mano está dice Trent Williams es una mole yo creo que es el jugador más dominante de la NFL en bloqueos San Francisco dice cuál es la mejor híjole pues yo creo que nada más por Wilson es mejor la de nada más por Wilson es mejor la ofensiva de Seara al amigo yo así lo veo Trent Williams es una sí al que se le pone enfrente lo deshace en la anotación de en la anotación de Trey Lance yo no hubiera querido ser el defensivo o sea le hizo un póster ahí lo mandó por parecer muñequito de trapo o sea lo que hace lo que hace Trent Williams es bestial no sé cómo con tanto peso se puede mover tan rápido es increíble lo de Trent Williams y realmente vale lo que lo que le pagan ya nada más estoy haciendo que se quemen sus tiempos fuera ya los tenemos y Juszczyk bien si sabían que es de mis favoritos de hecho les voy a confesar que mi jersey el que me trajeron este año de 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 Fred Warner fue de Fred Warner porque no salió el de Juszczyk cuando yo lo ordené no estaba con el parche del 75 aniversario y tuve que pedir el de el de Warner que no es que me desagrade pero yo quería el de Kyle Juszczyk les voy a ser bien honestos yo soy muy fan de Kyle Juszczyk sigo pensando que es el eje de la ofensiva de los Niners y se vio el domingo pasado Juszczyk es una bestia jala 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 primer gol arrastrando a los hijos ahí nomás ojalá que así pase el domingo ojalá y lo que me preocupa no es pongan ustedes que ganemos si ganamos cerrado no voy a estar tan feliz a mi me encantaría ver a que San Francisco demoliera a los hijos para como que regresara a mi esa alegría que tenía yo y esa esperanza de ver una maquinaria este año pues yo me uno amigo si lo abres yo me uno mira ahí está Juszczyk y la misma con la que anotó el domingo fuera adentro una trayectoria a Texas y ahí está arrastrando a los de los Packers ahí está mira ya somos tres acá Tecat Frank Cuty y yo ya hacemos el club de fans de Kyle Juszczyk oficial en México sin broncas sin broncas ahí está otro más ahí está otro Dark Suga también Carlitos y Dark Suga ahí está somos ya inaugúralo Frank Cuty ya hazlo oficial haz la página de Facebook y todo y pon club Kyle Juszczyk México igual hasta hacemos mucho ruido y le llega al señor Juszczyk estaría chido yo si soy muy muy fan de Kyle Juszczyk hasta ahí ya tenemos el juego ¿cuál sigue? ¿contra quién me voy a rifar? ¿qué quieren que haga? para un juego que te hayan sugerido quieren que juegue en línea quieren que juegue el 21 con leyendas alguien me quiere retar dice vieron sus declaraciones en la semana en las que la afición lo criticó por el TD y no haberse dejado caer en la yarda 1 eso bien chido lo que dijo dijo hay muchas jugadas de las que yo me he arrepentido pero esa no fue una de ellas uno lo que quieres anotar nuestro trabajo es anotar como ofensiva básicamente dijo no fue nuestro tu rum fue tu rum de la defensa juega en línea va 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 carrito nos vamos en línea ahorita vamos a hacer encuesta ahorita voy a poner dos opciones línea o leyendas a ver por qué votan Frankuti 911 dice es a A así es si vi la declaración y la neta es que es la neta o sea no vas a estar pensando ojalá no le anoten a mi defensiva por eso tú anotas tú ganas el juego y la defensiva también tiene que jugar y tiene que hacer lo suyo pero ya está por eso culpa nagaropolo hay que meterlo de safety hay que meterlo de linebacker porque está cañón vamos a hacer encuesta anta F. Contreras 316 dice en línea Dark Sugar dice que tiene de bueno en leyendas no lo he jugado hace rápida dice yo voto por en línea Frankuti 911 ahí está la encuesta dice a ver cómo te encuentro en el Madden y les mando un abrazote a todos los de YouTube ya saben todavía no me voy en Twitch aquí no seguimos pero despido la simulación en YouTube señores ganamos esperamos que así sea el domingo vamos a apoyar con todo a los Niners hay que ganarle a los Seahawks para recuperar la confianza y el buen humor despido la transmisión en YouTube go night ¡Suscríbete al canal!